Hola muy buenas a toda la gente interesada en invertir online Antes de comenzar como siempre les recuerdo que se suscriban y que se unan al Telegram Solo tienen que apretar acá y los va a mandar al grupo Como siempre digo ya somos más de 100 personas y es un grupo muy bueno Las personas que están ahí saben mucho de criptomonedas y la verdad es un gran aporte para cualquiera Así que los recomiendo, solamente se meten aquí, clickean ahí y los va a mandar al grupo El día de hoy traemos un video muy importante en el mundo de las criptomonedas Este viene a complementar cosas como donde guardar las criptomonedas, ordenar nuestras inversiones O tener la mejor inversión en Bitcoin Este complemento es el pago de impuestos ¿Debo pagar impuestos por mi criptomoneda? Es un tema que me han preguntado bastantes personas y la verdad yo no tenía una respuesta muy clara Pero con un poco de investigación y con ayuda de artículos que obviamente se los voy a dejar acá abajo Podemos ver que sí, efectivamente hay que pagar impuestos por nuestras criptomonedas Así que probablemente muchos hemos hecho cosas ilegales en este tiempito que llevamos acá Para seguir con este tema generé una presentación algo pequeña pero para que quede claro Así que vamos con esa presentación Bueno, aquí está la presentación, espero que clara, intente hacerlo lo más bonito posible Y que se entienda porque es lo que importa Entonces vamos con impuestos y criptos Quiero recalcar que esto obviamente es para el caso de mi país natal, Chile Pero es probable que nuestros países hermanos en Sudamérica tengan las mismas condiciones en cuanto a impuestos Yo creo que es cosa que busquen en su servicio de impuestos y debe aparecer yo creo que algo similar Así que vamos con la presentación Entonces, ¿debo pagar impuestos por mis criptos? La respuesta clara, sí, se debe En Chile desde abril del 2019 es que tenemos que pagar impuestos por nuestros criptos activos Esto es muy paradójico porque se habla mucho de que las criptomonedas son descentralizadas Y que no están en gobernanza de ningún país Pero bueno, hasta en este caso las criptos, papito Estado sigue cobrando Aunque sean criptomonedas y sea una red global a nivel mundial Y el Estado no tenga nada que hacer ahí, no tenga ninguna fiscalización Aún así uno no se salva de los impuestos Tenemos que pagar nuestros impuestos Así que sí, se deben pagar impuestos ¿Qué impuesto es el que se debe pagar? El servicio de impuestos internos lo declara como un impuesto a la renta Así que este va incluido en nuestro sueldo En Chile nosotros pagamos impuestos por recibir un sueldo En el caso de que uno sea un empleado dependiente O también podemos pagar impuestos si somos dependientes en lo que llamamos las boletas de honorario Así que la forma de pagar nuestros impuestos con las criptomonedas es el impuesto a la renta Ahora, ¿cómo declaro estos impuestos? Pues esta es una pregunta súper relevante En el formulario número 22 del servicio de impuestos externos Está donde hay que declarar nuestros criptos activos Estos se declaran como producto de compra y venta de activos digitales Así es la declaración de ello Cabe destacar que esto es cuando nosotros Por ejemplo, vendemos nuestros criptomonedas y recibimos nuestra moneda fiat Por ejemplo, en nuestro caso la moneda chilena Es el activo que uno tiene que poner en nuestro compra y venta de activos digitales Esto también incluye si compramos productos o bienes con criptomonedas No solo si las vendemos, sino también por ejemplo Ahora salió que uno puede comprarse un Tesla con Bitcoin Si yo comprara mi Tesla con Bitcoin Esto también tiene que ir declarado para pagar los impuestos Así que es para compra de productos O si es que vendemos nuestros activos digitales Y esta declaración es anual Del impuesto a la renta Así que todos los años deberíamos hacer esto Y deberíamos pagar nuestros impuestos Ahora, ¿Quién debe pagar? Esto también es importante ya que hay excepciones a la paga No todos pagamos Entonces nos tienen que pagar todas las personas cuyo sueldo Más la compra y venta de cripto activos Superen las 13,5 unidades tributarias anuales O sea, esto si lo multiplicamos Es más o menos 8.300.000 pesos chilenos Algo así como 11.500 dólares Si nosotros, nuestro sueldo Por ser un empleador Por ejemplo, yo trabajo para una empresa Y ahí tengo un sueldo mínimo Por darte un caso Y además, por vender y comprar criptomonedas La suma de este sueldo Con lo que yo hice en el año Por estas ventas de cripto Me suma más de 8.300.000 pesos Ya, yo tengo que declararme Como cripto activo En el formulario número 22 Como vimos anteriormente Y pagar los impuestos por estas criptomonedas Así que si superamos este monto Estamos fregados Hay que pagar impuestos Ahora, excepciones ¿Quiénes no pagamos? Esta está buena Bueno, lo primero Los que ganamos menos de 13,5 unidades tributarias anuales Por nuestras criptomonedas Y con nuestro sueldo Si no cumplimos con esto No tenemos que pagar impuestos Es así de simple Porque solamente se cumple para gente que gana más que eso Otra opción es holdear A mí me refiero con esto Como vimos en el video de la mejor estrategia La mejor inversión en Bitcoin El que se los dejo acá arriba Nosotros podemos comprar Bitcoin Y guardarlo esperando a largo plazo Poder obtener un beneficio de este Entonces nosotros al comprar estos Bitcoin Y tenerlos guardados quizás por 3, 4 años Estos no se declaran Porque están como moneda digital Como Bitcoin Al momento de vender estos activos Y si estos superan otra vez Las 13,5 unidades tributarias anuales Ahí tenemos que pagar Pero antes no Así que si tú te dedicas solamente a holdear O sea, a comprar criptomonedas Y dejarlas guardadas en tu billetera No tenés que preocuparte de pagar impuestos Y la tercera es distribuir Bueno, esta quizás no es tan buena Pero, bueno, quién sabe A lo mejor una persona que Que su sueldo no sea muy alto Y tenga una buena cantidad de criptomonedas También puede siempre estar en el límite De los 13,5 para no tener que pagar O sea, que año a año Distribuya sus ganancias de criptomonedas Para que sea menor a los 13,5 unidades tributarias anuales Esta no la recomiendo mucho Porque si uno gana harto con sus criptoactivos Igual quizás quiere sacar más liquidez Y usarla por otra cosa Así que ahí declara tu impuesto Y ahora último ¿Qué pasa si no pago? Bueno, es lo mismo que pasara Si evadimos cualquier tipo de impuesto en Chile Primero pueden venir multas Después pueden venir pérdidas de beneficios Siempre es lo mismo Y en casos extremos en la cárcel Pero es muy difícil que en Chile Te vayas a la cárcel por algo así Tenemos ejemplos de sobre Pero hay que tener eso claro O sea, ¿estáis infringiendo la ley? ¿Y si no pagáis los impuestos por criptomonedas? Sí, está infringiendo Ya está declarado Así que Ya hay algo que tenemos que empezar a habituar quizás Yo al menos todavía no alcanzo a llegar a las 13,5 unidades tributarias Pero quizás en un futuro se llegue Y ahí a lo mejor tenemos un video de cómo es el tema de la declaración Igual si hay gente que lo hace Por favor déjenlo en los comentarios O manden la información al Telegram Ya que ayuda bastante Esto igual es un tema bastante nuevo No he visto mucho que se hable del pago de impuestos con criptomonedas Así que eso sería la verdad Espero el contenido siempre sea de utilidad Y eso Y bueno chiquillos Como siempre les recuerdo que se suscriban y activen la campanita Ya que es la mejor inversión al ser gratis Seguimos con contenido semana a semana Y espero sea de utilidad Si este video creen que le puede ayudar a alguien Por favor lo invito a que lo comparta Porque así me ayuda bastante Además les recuerdo que tenemos aquí videos Sobre todo de cómo invertir Exchange, dónde comprar criptomonedas Todo lo que necesites Como siempre Te invito a usar mis links Que con eso me ayuda bastante Y eso sería vos ¡Hasta luego!